Continúo con Pipime, si después de ver a Popuko, un gran personaje, ahora Pipime Si vamos a hablar más, no, vamos a hacerlo de una vez Si Vamos a hacerlo de una vez, en una hoja de rehuso, ya saben todos ustedes como es mi forma, mi estilo Ahí está, vamos a hacerlo aquí Y Pipime es así Primero, dos ojos grandes Ya saben, no hay que cerrar bien el ojo Para después, acabarlo Muy bien Yo ya le metí como que ligeramente, hasta que punto tengo que llegar con Pipime En corto Ok De hecho ya puedo hacerle un poco más grande el ojo Anda Ya dejamos aquí establecido que punto ¿Qué tanto? Ok Vamos a ver que tal Creo que por acá Pero la nariz, su poquita, es la importante Todo sí Muy bien Ok Vamos a un buen ritmo Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal aquí también creo que debe ser el ojo anda, aquí debe ser algo bueno, pues no sé ya saben que es pero ahorita lo vamos a acabar muy bien vamos bien, vamos bien, vamos bien aquí vienen lo puedo hacer mejor más que perfecto pero puedo ahorrar también va a ser otra cosa que ustedes ya saben que es bueno, los latinos por lo regular saben que es jaja muy bien 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 que me muy bien tan muy bien amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Así, en forma ondulada. Maravilloso. Oh, sí. Oh, sí. Sí, maravilloso. Oh, sí. Ya se la saben, mis amigos. ¿Qué quiere decir esa seña? Perfecto. Un poderoso disparo de Dodon Pa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No. 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 Que kawaii Que kawaii Oh si Pipime por de ellos Por de ellos Oh si de maravilla Cerremos entonces el Dodonpa Ahí esta mis amigos Ya saben lo que esta haciendo verdad mis amigos Eso es Es irreverente este personaje Tan extraño Muy bien amigos Ahí esta su amiga Ahí esta la otra amiga Perfect Yeah Muy bien Perfecto 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 Ahí esta por de ellos Estudios mis amigos Se lo checaron Se dieron cuenta Muy bien amigos Si quieren hacerla adelante Ahí esta Este gran personaje junto con su amiga Muy bien Nos vemos en el siguiente video Vamos a ver 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 Vamos a ver